Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, que vencedores ser, mucho más. Un doctor, científico, biólogo, físico, teólogo, pastor, Antonio Cruz de Barcelona, España, nos visitó en el país estos días trayendo clases de apologética y dando charlas en distintas universidades e iglesias. Estuvo más que vencedores para hablarnos de un tema sumamente importante. ¿Se puede confiar en la Biblia? Ese fue su mensaje. Ese es el mensaje que vas a oír. ¿Es confiable la Biblia? ¿Puedo creer que es la palabra de Dios? Realmente la Biblia no contiene errores. Podemos compararla con otros escritos de la historia antigua. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo fueron transcriptas y cómo sobrevivió al paso de los siglos? Dios, hoy vamos a hablar. Sé que tu fe se va a firmar con este mensaje que puede hablarnos de una manera racional de que la Biblia es la palabra de Dios que puede transformar nuestras vidas. Eso hoy vos mismo sí tenés celo por corroborar. Vamos al material. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Quiero dar gracias al Señor en esta mañana por el privilegio que nos concede tanto a mi esposa Ana como a mí de estar en esta preciosa iglesia, en esta preciosa congregación. Y todos aquellos que nos visitan también en el día de hoy. Es un gran honor para mí estar con todos ustedes y compartir la palabra del Señor. Estamos atravesando tiempos muy duros en la sociedad occidental, en el mundo. A veces mal llamado primer mundo. Europa, Estados Unidos, muchos países de Latinoamérica y de otros lugares. Estamos asistiendo al crecimiento de la violencia en el mundo. A los pocos días de estar acá, en este último viaje que hemos realizado, esta es la cuarta vez que visitamos este lindo país de Paraguay, llevábamos unos días acá y se produce el atentado terrorista en Barcelona. Criaturas inocentes que no tenían nada que ver, pierden la vida por el fanatismo religioso islamista. ¿Por qué? Y el mundo se pregunta, ¿para eso sirve la religión? ¿Para matar? ¿Qué fomenta eso? El desprecio a la religión. El llamado nuevo ateísmo que existe hoy en el mundo. Todas esas personas que piensan que Dios no existe y que las religiones han sido malas porque han provocado violencia, guerras, muerte. Están viendo cada día cómo sus argumentos se vuelven sólidos. Y algunos nuevos ateos dicen, hay que acabar con toda forma de religión. En Europa ya hay algunos autores, algunos científicos y filósofos que están pidiendo a los gobiernos que se prohíba a los padres enseñar valores religiosos a sus hijos. Es el Estado laico el que debería educar a nuestros niños, se dice. Porque la religión es mala. La religión produce muerte. Y la gente se lo cree. El que no conoce la historia de las religiones se lo cree. Pero hermanos, si comparamos el número de muertos que ha provocado la religión en 20 siglos de historia, es muy inferior al número de muertos que ha provocado el laicismo sólo en el siglo XX. De eso no se habla. De las muertes provocadas por los regímenes socialistas, como los regímenes de Rusia, estalinistas, Pol Pot, etc., etc., en el mundo, ahí son muchos más millones que los que ha provocado la religión. Por supuesto que eso no lo justifica. Dios no tiene culpa de lo que hace el hombre en nombre de Dios. Pero por eso es tan importante hoy la apologética. Por eso necesitamos educar a nuestros muchachos en los valores del cristianismo, pero que sepan defenderlos con argumentos teológicos, racionales, filosóficos, científicos. Y eso va a exigir un esfuerzo por parte de todas las iglesias. Porque posiblemente el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos nos hagan preguntas que quizás no sepamos responder. Por eso tenemos que estudiar apologética. Hoy vamos a hablar, no sé si se puede poner el PowerPoint, sobre este tema. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? El famoso zoológico y etólogo británico Richard Dawkins escribe en su libro, uno de sus últimos libros, El espejismo de Dios, y dice Cuando una persona sufre delirios, decimos que está loca. Pero cuando muchas personas juntas sufren delirios, le llamamos religión. La idea es que toda religión es una locura. Sin embargo, el apóstol San Pablo escribe Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Quién tiene razón? ¿Dawkins o el apóstol Pablo? ¿Es cierto que, al confiar en la Biblia, podemos llegar a volvernos locos, delirantes? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es realmente la palabra de Dios y no un libro de leyendas inventado por los hombres? Como dicen hoy muchos incrédulos. Vamos a ver algunos puntos en los que podemos defender la vida y la Biblia. En primer lugar, la Biblia tiene precisión histórica. La Biblia no es un libro de historia, como todo el mundo sabe, pero las historias que cuenta la Biblia son verídicas, son verdaderas. En hebreos, en hebreos, capítulo 6, leemos Es imposible que Dios mienta, capítulo 4, versículo 4. Y el salmista, en el Salmo 33, dice La palabra del Señor es verdadera. Los testigos de los acontecimientos son fundamentales para los relatos históricos. Toda historia requiere de testigos presenciales. Gente que estuvo allí, que lo vio y lo explicó. Las historias que cuenta la Biblia se basan casi siempre en relatos de testigos oculares. Moisés estuvo presente cuando se abrió el Mar Rojo. Josué estaba allí cuando se derrumbaron los muros de Jericó. Los discípulos de Jesús estaban sentados en una habitación, orando, meditando, apesadumbrados, cuando Jesús atravesó las paredes y se manifestó en medio de ellos. Mateo, el evangelista, estuvo allí, lo vio y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió en su evangelio. Pedro estuvo allí y se lo contó al evangelista Marcos. Y Lucas habló con ellos y habló con la madre de Jesús y lo escuchó de testigos directos todo lo que había pasado. Otra de las pruebas de la fidelidad de la Biblia es el cuidado extremo con el que la palabra de Dios fue copiada a lo largo de la historia. Los escribas copiaban los pergaminos letra por letra, no palabra por palabra, como hacemos nosotros. Nosotros habitualmente, cuando tomamos un texto y copiamos de un libro a mano, copiamos palabras, conceptos. Ellos no. Ellos hacían letra por letra. Ellos sabían el número exacto de letras que había en cada libro, como hace el siguiente escriba. Esta foto la tomé en Masada en el mes pasado de enero. Había un escriba que estaba escribiendo, estaba haciendo copias, porque para los judíos es importante la copia, pero sobre todo es importante el lugar donde se copia. Ellos dicen, esta copia se hizo en Masada y eso tiene una importancia para el hebreo. Por ejemplo, los que copiaban la Biblia sabían el número exacto de letras que tenía un libro. 1653 letras M. Imaginaos, es un ejemplo. ¿Cuántas M hay en un libro? 1653. Cuando acababan de copiar ese libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, contaban el número de letras. ¿Y si les salía una de más o una de menos? ¿Qué hacían? Tomaban toda esa copia, todo ese rollo, y lo tiraban a la basura. Y volvían a empezar. Eso nos habla de la fidelidad con que fue copiada la Biblia a lo largo de la historia. Eran tan meticulosos que ellos tenían calculado, sabían cuál era la letra central del Pentateuco. Y contaban todas las letras hasta la letra central. Y si no coincidían con el resto de letras hasta la última, si no era la misma cantidad, tiraban esa copia y empezaban de nuevo. Porque Dios no permite la infidelidad. Dios no permite los errores. Dios no permite el pecado. Dios es justo. Esa era la mentalidad que tenían ellos. Y así lo siguen haciendo todavía hoy. Un ejemplo de esta precisión son los famosos manuscritos del Mar Muerto, que fueron escritos 100 años antes de Cristo. En la siguiente, aquí, tenemos las cuevas de Qumran. 100 años antes de Cristo se escriben los manuscritos del Mar Muerto. Contienen todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, el libro de Esther. El libro de Esther no está en los manuscritos del Mar Muerto. Un pastor que cuidaba cabras por estas montañas, tirando piedras para que las cabras no se acercasen al precipicio, no se despeñaran, casualmente una de sus piedras entró por esa cueva que se ve al fondo y sonó raro la piedra. Y es que le había dado a una tinaja de barro cocido donde dentro estaban los rollos con los libros, con los manuscritos. Entonces, él fue y hizo ese famoso descubrimiento. Pero fijaos en una cosa. Lo que os quiero decir es que cuando fueron encontradas estas copias, estos manuscritos del Mar Muerto, con todos esos libros del Antiguo Testamento, las copias de la Biblia más antiguas que teníamos, que tenía la humanidad para leer, databan del año 900 después de Cristo. O sea, que entre las copias, los manuscritos del Mar Muerto, que se habían copiado 100 años antes de Cristo, y la última versión de la Biblia que se tenía, la más antigua, de 900 años después de Cristo, habían pasado mil años, un milenio. Y uno podía pensar, desde el punto de vista racional, científico, cuántos errores habría en mil años de copiarse los textos, pues posiblemente habrían habido errores, diferencias. Y uno diría, quizá un 10% de errores, quizá un 5%, cero por ciento, eran idénticas. Lo que escribe los rollos del Mar Muerto, 100 años antes de Cristo, es exactamente igual que lo que se tenía 900 años después de Cristo. No había diferencias, eran exactas. ¿Qué nos dice esto? La precisión con que se copiaron los libros del Antiguo Testamento. Otra prueba de la precisión histórica de la Biblia es la de la arqueología. Lucas, en el Libro de los Hechos, cita 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes. Todos esos lugares que cita Lucas han sido descubiertos por los arqueólogos. Algunos de ellos con otros nombres, hoy tienen otros nombres, pero todos los lugares que se citan en el Evangelio de Lucas y en el Libro de los Hechos han sido descubiertos. Hubo épocas en que los arqueólogos decían bueno, quizá eso fue un invento de aquella época, pero no, después pudo corroborarse, se pudo comprobar. Esto nos habla también de la precisión histórica con que escribía el evangelista. Muchas veces se ha dicho que la Biblia estaba equivocada, que la Biblia contenía errores, hasta que se vio que no era así. Por ejemplo, durante bastante tiempo los especialistas dudaron de la historicidad de Salomón porque decían que era imposible que en aquella época, tal como dice la Biblia, hubiera caballos. La Biblia nos habla de que Salomón tenía caballos en sus caballerías y que los usaban en aquella época. Sin embargo, los arqueólogos decían no, es imposible, Salomón no podía tener caballos porque en aquella época lo que había era dromedarios, camellos, no el camello de dos jorobas, sino el camello de una, el dromedario. Y dudaban de la Biblia hasta que aquí, en esta foto que tomé en Meguido, Meguido es un montículo que está situado al norte de Samaria, ahí se descubrió una ciudad donde habitó Salomón entre el año 965 a.C. y el 928 a.C. Es decir, en el siglo X a.C. Y, además, en esa ciudad de Meguido había establos de caballos. Estudiando el subsuelo, la tierra, se vio que había restos orgánicos de equinos, de caballos. Por lo tanto, el gobierno de Israel ha zanjado la cuestión y ha construido esta estatua donde la gente, los turistas, se hacen la foto. Hubo caballos tal como decía la Biblia y que se puso en duda. Lo mismo ocurrió con otras civilizaciones. Por ejemplo, los hititas. Del imperio hitita se habla en la Biblia. En el libro de Génesis, en Éxodo, en Números. Sin embargo, como la arqueología, como la ciencia humana, no había encontrado restos de esta civilización, se pensaba que era un mito, que era un invento de la Biblia, que era una leyenda, que los hititas nunca jamás existieron. Hasta que, en el año 1900, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición que se hizo a una región de Turquía las ruinas, las famosas ruinas de Atusa. Esto lo podéis mirar en el Wikipedia. Ruinas hititas de Atusa y veréis todo lo que se encontró allí. Se encontraron, entre otras cosas, diez mil tablillas de barro con inscripciones, con escritura, que era el archivo nacional del imperio hitita. Hermanos, la Biblia no es un invento del hombre. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia contiene, es la verdad. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la información que aporta es verídica. Es evidente que nadie estudia la Biblia para construir un avión. Por supuesto, a nadie se le ocurriría, ¿verdad? El lenguaje de la Biblia no es un lenguaje científico, pero la Biblia no es enemiga de la ciencia. La Biblia nunca habla mal de la ciencia, de la ciencia auténtica. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según traduce la versión Reina Valera, ¿qué quiere decir? No se está refiriendo a lo que hoy nosotros entendemos por ciencia. Se está refiriendo a un problema que existía en la Iglesia de aquella época, la agnosis, el gnosticismo. Es decir, nosi significa conocimiento. Era una herejía que se había introducido en la Iglesia cristiana primitiva y que decía que lo importante era el espíritu, porque la materia era mala. Nuestro cuerpo, como es materia y está destinado a la corrupción, es malo y lo que tú hagas con tu cuerpo Dios no lo va a tener en cuenta. Fijaos qué implicaciones podía tener esa religiosidad. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque lo que a Dios le interesa es tu espíritu. Tú puedes comer, puedes tener relaciones con quien quieras, aunque no sea tu esposa o tu esposo, Dios no va a pensar en eso. Eso es cosa material, eso es cosa corruptible. Dios solo va a ver cómo está tu espiritualidad con él. Eso decían los gnósticos entre todas esas ideologías que ellos tenían. Era un falso intelectualismo. Por eso lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que no perdamos el tiempo en discusiones teológicas estériles, inútiles, que no conducen a nada bueno, que no perdamos el tiempo con la agnosis, con lo que hacían los gnósticos, sino que nos dediquemos a predicar el Evangelio de Jesucristo y sobre todo a vivirlo, a vivirlo personalmente. La verdad nunca cambia, sin embargo, la ciencia en su búsqueda de la verdad está constantemente cambiando. ¿A quién le gustaría hoy ser intervenido quirúrgicamente por un médico de la Edad Media? ¿Por un médico del año 1500? con un instrumental quirúrgico como el que tenían en aquella época? A nadie. La ciencia de la medicina ha cambiado mucho, está cambiando constantemente. No hay nada más inútil que un libro de ciencia antiguo. Un libro de informática de hace 20 años o de hace 30 años hoy no sirve absolutamente para nada. y lo mismo ocurre con libros de biología, de física, de química, quizá no tanto, pero también la ciencia cambia constantemente para avanzar, para progresar. Bebidas o medicamentos que pensábamos que eran buenos para la salud ahora nos dicen que causan cáncer y antes los tomábamos sin ningún problema. La ciencia cambia constantemente. En cambio, queridos hermanos, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos leído la Biblia hace mil años? Era exactamente igual que hoy. La palabra de Dios no cambia. La revelación permanece constante. Dice hoy exactamente lo mismo que decía ayer y por lo tanto no refleja la ciencia de la época en que se escribió el texto bíblico. La Biblia no se casa con el conocimiento humano de un determinado momento histórico porque Dios comprende todas las cosas del mundo. No lo va a comprender si lo ha creado él. Dios conoce todos los misterios, todos los fenómenos de la naturaleza mucho antes de que el hombre los descubra y descubra las leyes que hay en el universo. Si la Biblia fuera un libro humano, si la Biblia fuera un libro no inspirado por Dios, cabría esperar que estuviera llena de errores, de datos científicos de aquellos tiempos equivocados. Pero no es así. durante miles de años la gente creyó que la tierra era plana. Los antiguos babilonios pensaban que era como una tabla que flotaba en los océanos. Para los hindúes la tierra era plana también pero descansaba sobre cuatro elefantes y estos elefantes a su vez se apoyaban sobre una enorme tortuga que nadaba en el agua. Esto es lo que creían los hindúes. ¿Y qué creían los chinos? Para los chinos y para los egipcios la tierra también era plana, rectangular, reposaba sobre las aguas y había encima de ella como una bóveda celeste apoyada sobre cuatro pilares, cuatro montañas enormes. El filósofo griego Tales de Mileto que hoy lo valoramos mucho y se estudia dentro de la filosofía por sus brillantes ideas estaba convencido de que la tierra era plana. ¿Por qué la Biblia no dice en ningún versículo que la tierra es plana? Cuando la Biblia habla de los fundamentos de los montes o de la tierra y esto lo dice en Deuteronomio 32 en Proverbios 8 en Jeremías 31 se está refiriendo a lo que hay debajo de las montañas lo que hoy llamaríamos el subsuelo no a supuestos pilares que sostuvieran la tierra una tierra plana de hecho la Biblia dice más bien todo lo contrario 2.600 años antes de que la ciencia humana demostrara la redondez de la tierra la esfericidad de la tierra fijaos lo que escribió el profeta Isaías capítulo 40 versículo 22 él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra otras versiones en vez de redondez dicen sobre el círculo de la tierra sobre la bóveda que cubre la tierra sobre el orbe terrestre sobre el arco de la tierra o muy por encima del cielo pero siempre la idea es la misma es como si Dios estuviese sentado sobre el cénit sobre el punto más alto de la esfera celeste sobre la cabeza del observador y esto supone por supuesto la esfericidad de la tierra que la tierra era una esfera pues bien cuando se escribieron estas palabras casi nadie creía en la esfericidad de la tierra ningún filósofo ningún pensador ¿por qué se escribieron estas palabras? porque Dios lo inspiró a los hombres que redactaron la Biblia tanto si ellos creían como si no creían independientemente de la cosmovisión que ellos tuvieran la ciencia de una determinada época época de la historia no es adecuada para estar en la escritura en el libro más antiguo de toda la Biblia el libro de Job en el capítulo 26 leemos refiriéndose a Dios él él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada ¿cómo sabía Job que la tierra flota en el espacio sobre la nada? la gente creía que la tierra era plana y que se aguantaba sobre pilares la Biblia decía la verdad y dice la verdad la Biblia es precisa y va por delante del conocimiento humano y todo esto nos permite pensar no pasará lo mismo con muchas teorías científicas que se aceptan hoy como válidas y que aparentemente parecen contradecir el relato bíblico de la creación el relato de los orígenes ¿no pasará dentro de algunos años lo mismo y tendremos que cambiar de hipótesis? tercera característica las profecías bíblicas se cumplen las sagradas escrituras como ustedes saben presentan miles de profecías hay más de 300 profecías en la Biblia que se refieren al Señor Jesús al Mesías escritas mil años antes de que naciera Jesús se profetizan cosas como cuando iba a nacer donde iba a nacer como nacería de que manera moriría en que lugar moriría nadie que quisiera hacerse pasar por el Mesías siendo mentira podría controlar más de 300 profecías a la vez además en los tiempos bíblicos nadie quería ser profeta ¿sabéis lo que le hacían los hebreos a los profetas que se equivocaban? les cortaban los mataban nadie quería ser profeta era una tremenda responsabilidad sin embargo Jesús en Mateo 26 dice por todo pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras muchas profecías de la Biblia ya se cumplieron en el pasado y otras posiblemente se cumplirán en el futuro en cuarto lugar la Biblia posee unidad temática desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay un mismo tema en toda la Biblia la redención del ser humano Jesús es el protagonista principal de toda la obra un mismo asunto recorre toda la escritura de principio a fin como sabéis la Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes que generalmente no se conocían entre ellos en tres continentes distintos Europa Asia y África en tres idiomas distintos hebreo arameo y griego es normal que un libro escrito por una sola persona posea unidad temática posea el mismo tema porque lo ha escrito una sola persona el Corán por ejemplo fue escrito por una sola persona Confucio escribió sus analectas que eran las charlas que había ido dando durante su vida a sus discípulos y él las escribió todas evidentemente hay unidad temática los escritos de Buda fueron escritos solo por Buda tienen unidad temática ¿cómo es posible que 40 personas distintas de diferentes épocas de diferentes continentes de diferentes países coincidieran en el mismo asunto en la Biblia? poetas profetas príncipes reyes marinos soldados abogados médicos prisioneros pescadores recaudadores de impuestos hombres de negocios etcétera etcétera esta gente escribió en su casa pero también en cuevas en barcos en palacios y en cárceles y resulta que todos acertaron con el mismo tema todos escribieron del mismo asunto esto es algo notablemente significativo que nos habla de que detrás de todas estas personas había un espíritu santo que los controlaba era Dios el que estaba detrás dirigiendo sus mentes aunque ellos a veces ni siquiera entendían muy bien lo que escribían en quinto lugar el señor jesús creyó en la biblia y si el señor jesús creyó que la biblia era verdadera eso la legitima porque jesús era dios en mateo 5 18 jesús dijo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla si el maestro creía en la palabra creía en cada frase de la ley del pentateuco de la escritura creía que cada cosa que se decía allí era verdad ¿quién soy yo para creer lo contrario? ¿quién soy yo para dudar de la biblia? si yo creo si yo quiero confiar en jesús y jesús confiaba en la biblia yo también quiero creer en la biblia que jesús creyera en la biblia legitima la biblia porque confío en jesús jesús creía en los profetas se refirió a ellos como personas reales de carne y hueso no como mitos inventados habló acerca de lo real que fue Daniel Jesús creyó en Noé y en todo lo que sucedió con la inundación Jesús creía en Adán y Eva como personajes históricos hoy incluso dentro de algunas iglesias protestantes se llega a decir que Adán y Eva no fueron personajes reales sino que habría que entender que fueron 10.000 personas porque los datos de la genética parecerían que impedirían que según los genes que existen hoy en la humanidad todos descendiéramos solo de dos personas hace unos miles de años eso es lo que se decía hace 10 años sin embargo hoy la genética ha demostrado que eso no es así que perfectamente podemos descender de una sola pareja que vivió hace poco tiempo pero de estas cosas se habla poco creo que hablé en alguna de mis conferencias abundé en esta cuestión Jesús creía no solo en Adán y Eva sino también en la tragedia que ocurrió en Sodoma y Gomorra Jesús creía en Jonás y en todo el asunto de predicar en Nínive yo sé que estas historias de Adán y Eva de Noé de Sodoma y Gomorra de Jonás son las más controvertidas de toda la Biblia muchos dicen que solo son un montón de fábulas para ilustrar lecciones de moral pero que no ocurrieron en realidad sin embargo queridos amigos Jesús creía que fueron acontecimientos reales incluso Jesús utiliza algunas de estas historias como ejemplo de lo que iba a suceder con su resurrección y se refiere y dice igual que Jonás estuvo en el vientre del pez tres días yo también estaré tres días en la muerte antes de resucitar si hubiera sido mentira la historia de Jonás iba Jesús a ponerla como ejemplo de su propia resurrección hermanos Dios hace milagros si realmente Jesús creía en Jonás yo lo creo también no sé qué clase de pez se pudo tragar a Jonás pudo tragarse a un hombre pero lo hizo porque Dios hace milagros y está relatado en la escritura por supuesto respeto a mis hermanos que crean lo contrario que piensan bueno esta parte es mítica la Biblia tiene partes míticas y no las acepto porque no no me motivan no me no los sentimientos no me los enaltece y por tanto esto no lo acepto acepto aquello otro que me parece más ético más contemporáneo más agradable de entender pero hermanos si Jesús aceptó toda la escritura como inspirada por Dios nosotros también debemos hacerlo en sexto lugar la Biblia ha resistido todos los ataques del ser humano a lo largo de la historia y a pesar de ello la Biblia ha llegado intacta a nosotros hoy como sabéis el filósofo francés Voltaire filósofo de la ilustración que era ateo escribió varios tratados varios libros burlándose de la Biblia y en cierta ocasión dijo que dentro de cien años la Biblia será un libro olvidado nadie hablará de él nadie se acordará de él hoy en la actualidad casi 240 años después de su muerte poca gente se acuerda de esa cita de Voltaire pero lo curioso es que cien años después de que Voltaire falleciera su casa en Francia se convirtió en un almacén de Biblias de la sociedad bíblica francesa su propia casa las paradojas de la historia la gente hoy casi se ha olvidado de Voltaire pero sigue leyendo la escritura sigue leyendo la palabra de Dios y por último para acabar el séptimo punto es el más importante la Biblia hoy tiene capacidad para transformar al ser humano a las personas la palabra de Dios tiene poder para dar vida y para cambiar la existencia de las criaturas la lectura de la Biblia nos permite conocer mejor a Jesús nos permite conocer mejor nuestros propios errores nuestro pecado la lectura de la Biblia nos permite tener fuerzas para no volver a caer en esos pecados para vencer el mal y de esta manera nos transforma si al leer tu Biblia cuando estás a solas cuando meditas descubres que Dios te está hablando a través de ella es porque el Espíritu Santo está llamando a tu corazón te está dando la oportunidad de solucionar algo que está mal en tu vida algo que quizá deberías corregir te está dando tiempo para que lo corrijas queridos hermanos hay algo en nuestra vida que está mal hay algo que no funciona como Dios quiere que funcione hay un comportamiento una actitud un estilo de vida que no es cristiano que no aprobaría Jesucristo si la Biblia fuera una gran mentira inventada por los hombres realmente estaríamos ante un grave gravísimo problema porque la Biblia es el único libro que nos habla de eternidad y de vida es el único libro que nos habla de que después de la muerte hay un más allá una eternidad con Dios hermanos tenemos muchas razones para confiar en la Biblia esas siete razones que hemos puesto todas las siete la Biblia tiene precisión histórica su información es verídica sus profecías se cumplen posee unidad temática Jesús creyó en ella ha resistido todos los ataques y la Biblia es capaz de transformar nuestra vida y en la Biblia el apóstol Pablo nos dice no os conforméis a este siglo no os conforméis a la manera de pensar del hombre de hoy a las opiniones y actitudes del mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o somos conformistas con los valores de esta sociedad o permitimos que esos valores se metan en nuestro hogar y nos digan cómo tenemos que vivir o somos inconformistas y queremos que nuestra mente sea transformada por Jesús ¿para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta queridos amigos el plan de Dios es bueno es agradable es perfecto pero sólo podemos llegar a conocerlo si leemos si conocemos la palabra de Dios hay libros que forman todos los libros de las universidades y de las escuelas forman al ser humano hay libros que reforman como los libros de autoayuda pero sólo hay un libro en toda la historia de la humanidad que transforme al ser humano y ese libro es la palabra de Dios muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga a todos gracias tal vez haya personas que han venido hoy por primera vez y quiero decirle algo en cinco minutos sin agregar nada a lo que ha dicho el doctor Cruz porque ha sido una brillante exhortación y no hay nada que agregar solamente quiero como poner un punto seguido de que un gran hombre brillante cultísimo altamente preparado cuya preparación empezó a los cinco años posiblemente a los nuevos diez años se sabía ya varias extensiones de la Biblia como el Salmo 119 de memoria y fue creciendo en sabiduría hasta ser un anciano su preparación académica terminó a los 40 años empezó a los 5 terminó a los 40 años 35 años de estudio era un hombre brillante era un hombre de ejemplo de fe era un un pilar y una columna de la fe judía este hombre se llamaba Nicodemo tenía una vida moral intachable tenía un conocimiento profundo de la realidad humana de la Torah de la sabiduría divina y fue y le dijo a Jesús de noche a escondida para que le vea siempre es importante guardar la etiqueta que la gente nos pille por ahí que uno es cristiano que sea una iglesia evangélica entonces él va y de noche le dice sabemos que vienes de Dios y él hablaba en nombre de todos los fariseos sabemos porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él y Jesús le dice Nicodemo si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos yo me imagino el conflicto con que entró ese hombre era un hombre intachable culto preparado ejemplo anciano y él le dijo tal vez yo digo con desesperación no con ironía puede un hombre ya siendo viejo con el vientre de su madre le dice Nicodemo lo que es la carne es carne lo que es el espíritu es espíritu yo te hablo cosas espirituales si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino del cielo primero dijo no vas a ver después dijo no vas a entrar y después dijo en el versículo 7 capítulo 3 es necesario que nazca de nuevo ¿cómo se nace de nuevo? el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 18 dice él pues de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios el apóstol Pedro nacer nació nacer nos hace nacer nacer de nuevo el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1.23 que somos renacidos no por simiente corruptible no por una semilla un embrión humano que crecerá y se corromperá y morirá sino por una semilla incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre este libro amigo o amiga que viniste por primera vez a escuchar más que llenar tu intelecto quiere salvarte de la condenación eterna en el cual estás si no tenés a Cristo como tu salvador ayer me encontré con un una personalidad una persona famosa en un casamiento él se convirtió a Cristo y me dijo algo tan sencillo fue hablar con un pastor y le dijo el pastor él se va a decirle mi hijo tiene problemas quiero que usted le ayude y el pastor le dijo y usted hermano antes que sus hijos y usted y le dijo yo estoy súper bien con Dios yo tengo una relación con Dios le dijo y le dijo el pastor en serio usted ora no la verdad es que no lee la Biblia no tampoco no se va a alguna iglesia tampoco entonces no entendí pregunto de vuelta usted me dijo que tiene una relación con Dios y se le cayó el velo y dijo como yo puedo decir que le conozco a Dios como puedo decir que Dios se agrada conmigo como puedo decir que yo vivo una vida que vale la pena para Dios si no oro no le colo a Biblia no me congrego no tengo ninguna relación con Él y si hoy es esta tu situación quiero decirte que el Señor te trajo no por invitación de tu amigo porque Él mismo así lo estableció ante la fundación del mundo que hoy escuche esta palabra pero ahora tienen que tomar una decisión no en tu casa porque por el camino capaz que ya no estés delante del doctor Antonio Cruz ya esté delante del que creó al doctor Antonio Cruz y ahí ya no va a haber excusa no sé Dios quiera que no pero no sabemos es ahora la Biblia dice hoy la Biblia dice hoy no mañana hoy y yo te pregunto así como estás con lo poco o lo mucho que captaste que respondes a Cristo cuando dice es necesario que nazcas del nuevo y con toda disculpa no te conozco pero no creo que seas como Nicodemo de bueno de piadoso de religioso de ejemplo no creo perdóname no creo que tengas un pasado como el de Nicodemo intachable moralmente criado desde su vientre de la madre hasta su ancianidad en la pureza del evangelio discúlpame no creo que sea así no quiero ofenderte así que vos estás un poquito más apretado que Nicodemo si él lo clasificó vos tampoco lo clasificas creeme pero creeme en serio yo pregunto algo ¿qué respuesta das al llamado del Señor en esta mañana? y voy a hacer algo ahora porque esto es más importante que todo el oro del mundo Jesús dijo si alguien tiene vergüenza de mí en la tierra yo tengo vergüenza de vos en el cielo pero por un ratito no vas a tener vergüenza de vos en el cielo porque no vas a quédate mucho tiempo ahí apenas para ser juzgado y después te van a mandar a tu habitación yo pregunto si alguien hoy ya sea una persona que vino por primera vez o que ya hace mucho siente un llamado o que está descarriado y se ha apartado totalmente y hoy está volviendo por algún motivo si puede dar ese paso de fe y como dijo Pablo acercarse a Dios que él se acercará a ustedes y si es así queremos orar por vos y si es así sin vergüenza yo te pido que te pares esté arriba bájate esté abajo párate y vengas acá acá y vamos a orar por tu vida y con una oración de fe el Señor va a salvar tu alma de la condenación eterna esto es ahora no dentro de una hora es ahora y el llamado es urgente hay una persona puede pasar adelante caballero ahí por favor bienvenido amén adelante gloria a Dios aleluya las almas viniendo a la salvación aleluya 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 ahí por favor estamos estirando las redes estirando las redes estirando las redes gloria a Dios gloria a Dios vengan joven no tengan miedo arriba si hay alguien va que se tome ese tiempo hasta ahí por favor estirando las redes todas las edades casi un niño gente adulta aleluya aleluya hemos tirado las redes aleluya adelante señorita vengan acá por favor vengan vengan miren poco esta riqueza aleluya aquí aquí por favor aquí aquí vamos a continuar acá aleluya Dios conoce sus corazones miren gente que no tiene vergüenza de Dios adelante adelante ahí viene más miren lo que es esto gloria a Dios aleluya vengan acá jóvenes vengan vamos a pasar adelante amén amén miren lo que es esto vengan wow wow adelante acá por favor adelante adelante que lindo vengan más vengan más vamos a necesitar todos los quienes los pastores vengan por favor que lindo que lindo que lindo que lindo a la mayoría no les conozco algunos les conozco pero no hay problema que hayan pasado de vuelta porque hay partos que duran un tiempo a veces 8 horas 12 horas no hay cesárea con el Señor hay que empujar algunos vienen con 6-7 kilos de peso pero el hecho solo el hecho que hayan pasado ya les hizo salvos yo solamente lo que voy a hacer es guiarles en una oración de entrega ustedes escuchen lo que les voy a decir y repítanlo con fe y cuando lo hagamos todo los pastores lo quieren vamos a tomar datos de la gente que vino por primera vez la mayoría no la conozco y vamos a tomar para que los que quieran estudiar la Biblia venir a la iglesia si no la tienen vamos a enseñarles la palabra a Dios amén podemos inclinar nuestros rostros con mucha humildad el pueblo ora ya atrás por favor vamos a orar un rato por ellos padre te entregamos esta vida pastores vamos a ir pasando te entregamos te entregamos su vida a los libres ellos necesitan libertad sé señor que en este momento se está produciendo una liberación espiritual en ellos en este momento señor los velos de sus ojos están cayendo tu palabra ha sido expuesta y una vez que tu palabra es expuesta no hay nada que pueda impedir la revelación de ella señor tú le has amado padre te pido que tú mismo confirme a ellos un amor profundo hacia sus vidas señor dios aquellos que se han sentido abandonados despreciados señor vengan padre a la identidad de que tú les amas de que tú les recibes así tal cual como ellos son y que sus pecados son perdonados señor aquellos que han pecado y que se sienten con cargas profundas por errores que han cometido oro señor para que empiecen a sentir una experiencia de perdón de liberación en el nombre de Jesús señor de arrepentimiento sincero profundo yo te doy gracias padre tú eres bueno eres bueno señor tu bondad los ha traído hasta aquí esta mañana tu bondad los ha hecho conocer la palabra tu bondad señor le ha hecho esta bendición señor gracias te damos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias por estas personas por cada una de ellas señor tu salvación ha tocado sus vidas amén ahora quiero que repitan conmigo esta oración de entrega díganle lo que han pasado en voz alta clara no tengan vergüenza con decisión digan señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que he pecado me arrepiento de mis pecados te pido me perdones y con tu sangre limpies todo el mal que he hecho mi corazón te abro señor y te recibo como mi señor mi salvador límpiame lávame lléname renuncio a satanás y a sus obras y recibo tu espíritu santo que me guía a toda verdad en el nombre de Jesús amén amén y amén un aplauso fuerte a esta gente linda lo más importante de la Biblia es que es la herramienta que Dios usa para que nos salvemos de la condenación eterna él puede su voluntad nos salvó por medio de la palabra de verdad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad así que es importante conocerla leerla estudiarla creerla y vivirla oramos padre te doy gracias por tu palabra que es verdad y oro señor para que cada hombre y mujer cada persona joven niño anciano que esté oyendo este mensaje pueda señor Dios tener la fe suficiente y aferrarse a Cristo y al mensaje de la cruz para que pueda ser salvo señor Dios su alma de sus pecados de la condenación eterna bendícelo señor confirmalo a ellos señor que Cristo sea una realidad en sus vidas que amen tu palabra y lo reciban como su señor y salvador te doy gracias señor en el nombre de Cristo Jesús amén que Dios te bendiga nos vemos el próximo domingo